Mensajería F4 Express, mensajería F4 Express, pagos, compras, diligencias bancarias, transporte de mascotas, diligencias médicas, domicilios en general, cubrimos toda Bucaramanga y área metropolitana. Llamemos al 636-0092 o 300-761-6666, por cada 10 servicios, uno totalmente gratis, domicilios desde 3.000 pesos, Mensajería F4 Express, responsabilidad, buen servicio y rapidez. Gracias por ver el video.